Chilaquiles con carnitas Chilaquiles con carnitas Vendemos aquí en el DF En otros lugares hay de otras cosas Pero aquí nada más de carnitas De carnitas, ok Y esa costada que onda Esas nosotros las hacemos El chiste de acá es que nosotros Hacemos todo Desde los otopos, la salsa y las carnitas Todo artesanal Es la mejor decisión Porque sale todo más fresco, más rico Sí, sale muy bueno Esa es la salsa Esa es la salsa secreta La receta secreta de la familia Ok, de la familia ¿Cómo te llamas? Giovanni Avila Giovanni, un gusto Giovanni Fíjate que nunca había probado algo así Nunca había grabado algo así Hemos viajado por horas a Estados y así Y un chilaquiles así con carnitas ¿Dónde eres? De los moches Estamos acá de los moches de Sinaloa Ah, qué bueno Sí, sí ¿Y esa salsa verde a base de qué es? Es tomatillo Tomatillo, chile serrano Sí, sí Cebolla, ajo Y la... Y la receta secreta Y el toque secreto El toque secreto Ok ¿Con todo? Con todo Sí, con todos los poderes Por favor Mira mamá Con todo el pago Sin miedo, sin miedo Ey bro, ¿y qué precio tienen estos chilaquiles? Estos son grandes Son de 60 pesos De 60 Tengo otros más chiquitos Como este de este tamaño Son de 40 Oh, son de 40 Ajá, el queso que utilizamos Es queso cotija Ah, el cotija Ajá, es este saladito Ok Queso añejo Órale, órale Ese le da un poquito Un saborcito acá Saladito Sí, va Contraste Ándale Órale, carnal Está chido, ¿está? Fibri, ¿cuántos días tienes tu día con esto? Pues el teo que el negocio es familiar, amigo Acá vele En sí, el negocio ya tiene 32 años 32 años Yo tenía un año cuando mi papá empezó Órale Entonces, ya después Tú lo continuaste Sí Ah, mira Aquí es donde le ponen las camitas Sí Órale ¿En qué te quedas? Trompa Maciza y sertira Maciza, sertira ¿Cuál me recomiendas, hermano? Sertidito Para que pruebe Sertidito 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 Para el chilaquil Sí Jefe, ¿esto es el tío? Sí Ah, sí, él es el tío Órale, dale Sí, pero no soy el tío Badajo ¿El tío Badajo? ¿El tío Badajo? Sí A ver, es el tío, el tío, el tío bueno Sí, sí ¿Cuál es su comida favorita aquí? ¿Usted cree que es lo que más come aquí? ¿Aquí? Yo sé que a veces lo que come aquí, pues hace eso no me hace la antoja porque es lo que me gusta un día, ¿verdad? Pero la voy a probar, ¿qué prueba? Lo que me gusta más es la oreja La oreja El moche y la trompa No es que se me moche un poquito de la oreja porque todavía no le pate ¿Se puede o no? Esa es la oreja A ver Ay, para el sertidito esa Órale ¿Cómo se llama usted, jefe? Ya Anastasio Águila Anastasio Águila Exactamente Un gustazo ¿Le ponemos cebolla y cilantro? Sí ¿Le ponemos cebolla o cebolla o cilantro? De todo, de todo, jefe No somos chiquiosos aquí Miren nomás, sin mierda, hermano Miren nomás Miren nomás ¿Y listo, bro? Miren nomás ¿O falta el toque final? No, ya ¿Listo? Ok ¿Lo pongo para yo? No, no, primero que lo voy a probar ¿Para aquí, carnal? Sí, gracias, carnal Oye, bro ¿Quieres probarlo tú primero? No, también Ah, bueno, bueno Deja tu hijo Pancito Ah, ¿Lleva su pan? Sí, claro Ahí está, bro ¿Ese vino haciendo qué tipo? ¿Cómo se llama el pan, carnal? Este es un bolillo No, una telera Órale, una telera Sale, vale Pero vamos a probar, carnal Carnal, mira ¿Va a ser un paro? Sí, sí, sí Escúchale A ver No se ha visto bueno Ah, está muy caliente A ver Agua se ve No te vas a quemar Mira, mira, mira 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 ¿Qué pediste? ¿Rofo o verde? Verde? ¿Qué más mira? El chile es el rojo Pero bueno Es que es bien puro verde Muy bien, muy bien Para la siguiente va a ser el rojo No, pues tomo, carnal Está muy rico, bro Mira, mira Próbalo Ya los he probado Ya los he probado Para no dejar un topo Un topo nomás A ver, ahí va Pues te voy a grabar Para darle a la gente Mira Miren, plebones Mi camarada Que fue el bueno Que me recomendó Este lugar Y lo voy a probar Mira Muy bueno Elegante, va Para revolver Porque Este lo guarda Para la mañana Que se fue el huevito Ándale Para una tortita Una tortita Plebones Desde aquí Que a gusto y viejito Carnal Muchísimas gracias Por la presentación Cuídate mucho Sale, vale Tú eres DJ, carnal Para que sea con plebones Sí ¿Dónde tocas? Pues este sábado Estamos en Zona Rosa Toco en diversos lugares Estoy como Macías Ahí en mis redes sociales Me pueden buscar Como Macías Y un bajo DJ 94 Y pues igual Mucho gusto hermano Es todo Sus videos Sale, vale No me antojan Aquí dejamos Este viejito plebones Sale, vale